Casi 600 personas han solicitado ayuda en Cáritas en el año 2022 en la diócesis de Ciudad Rodrigo. Aunque las difras no están cerradas, porque aún no ha acabado el año, Cáritas ha dado a conocer algunos datos con motivo de la campaña de Navidad. Unas 2.000 personas de todo el territorio diocesano recibieron ayuda de Cáritas durante el 2022, lo que supone un 7% de la población. Así lo comentaba la directora de Cáritas, Mar Manzano. Pero bueno, en Cáritas Ciudad Rodrigo han pasado por nuestras puertas, se han llamado a nuestras puertas casi 600 personas y se han beneficiado de esas ayudas casi 2.000. Quizás a lo mejor esas cifras, oyéndolas así, nos parecen poco, pero si digo que es el 7%, perdón, el 7% de la población de la diócesis, pues a lo mejor se nos hacen un poco más llamativas. Las consecuencias de la guerra de Ucrania, con la subida de precios en combustible y alimentación, han tenido repercusión en las familias de la diócesis. Otra característica del año ha sido la descentralización de servicios de Cáritas diocesana. Mar Manzano. Desde Cáritas Ciudad Rodrigo este año hemos luchado por descentralizar los servicios de la Cáritas diocesana, tanto acogida como infancia como mayores, que son los servicios que más demandados han estado desde el principio, han estado atendiendo y acogiendo a gente y acompañando procesos en diferentes pueblos de la diócesis, y allá donde se nos ha requerido nuestra presencia ha estado. Es un paso muy importante para nosotros porque nos implica un proceso nuevo de trabajo, empezar a trabajar de manera diferente para acompañar más personas a lo largo de la diócesis. Hemos puesto en marcha nuevos proyectos para acoger todas esas necesidades que nos estaban llegando a nuestra puerta, con más formaciones, hemos pasado de tener cuatro formaciones a tener siete, con itinerarios de inserción laboral que han repercutido en que personas en riesgo de exclusión social en estos momentos se encuentren trabajando. El obispo Monseñor Retana ha invitado a participar a todos los arciprestazgos y parroquias en la campaña de Navidad de Cáritas. La delegada diocesana de Cáritas, Patiago, ha descrito el mensaje que transmite el lema de este año de la campaña, solo el amor lo ilumina todo. Mirad el cartel, mirad la expresión de la cara de la mujer, muy bien escogida la mujer, porque es la protagonista del Adviento y de la Navidad. Y mirad que es, en todo tiene la luz, pero sobre todo lo tienen los ojos. Creo que en esta Navidad tenemos que ir con los ojos bien abiertos y tiene que ser una Navidad que nos acerque a todas las necesidades. Por eso, porque Dios se acerca a cada uno de nosotros y nace en nuestro interior, por eso tenemos que ir pendientes de todo lo que nos rodea. Este año se pondrán regalos y pinos solidarios. Los pinos en las parroquias y los regalos en los colegios de Ciudad Rodrigo y de la Comarca. En las parroquias este año, en lugar de bolas de Navidad, se venderán bombillas de Navidad de 2 y 5 euros. El dinero de la recaudación servirá para ayudar a familias a pagar facturas de la luz, calefacción, alquiler, medicamentos, alimentación... También se llevará a cabo esta campaña en las parroquias de manera directa, con charlas o intervenciones en las celebraciones litúrgicas. Recordando que solo el amor lo ilumina todo.